Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este ciclo en proceso de ventas y vamos con este tema muy interesante, es más que todo un adendo, un aditivo a la presentación del producto. ¿Por qué es importante? Tiene que ver con el testimonio, el testimonio de la presentación del producto. No es suficiente con presentar el producto, con dar cuenta de los features, de las opciones del producto, con hacer una descripción casi técnica del producto. Eso lo debe conocer todo vendedor. Todo vendedor tiene que tener un conocimiento claro del producto, ¿ok? La mejor forma de colocar, de generar la venta, es conociendo tu producto de la A a la Z, ¿ok? Es muy importante, pero para cerrar a un cliente, a veces no es suficiente con tener conocimiento de producto. Ya yo he presentado videos al respecto, sin embargo, este es un adendum, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lamentablemente la internet, y no solamente la internet, ya ves, esto venía desde atrás, ha incorporado todo este tema de los testimonios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú para cerrar a este cliente? Lo primero que vas a hacer una vez que ya presentaste ese producto, una vez que ya describiste ese producto, digo, las opciones y los features del producto, las especificaciones técnicas del producto, ¿ok? ¿Para qué sirve y qué es lo que puedes hacer con el producto? A eso me refiero cuando doy cuenta de los features. Vas a empezar a adherir, a adherir testimonios. Los testimonios pueden ser de terceras personas, pueden ser de clientes previos tuyos, eso sería lo mejor, o pueden ser testimonios tuyos personales o de tu familia, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que estuvieras vendiendo una refrigeradora, una nevera, una heladera, ¿ok? Entonces, inmediatamente vas a exponer un evento que aconteció hace muy poco tiempo, si es posible durante los últimos seis meses. Puedes dar cuenta de una reunión en donde esta heladera fue expuesta, y pasó lo siguiente, y sirvió y resolvió de esta manera, y trajeron tantos platos y tantas bebidas y cosas por el estilo, y la verdad fue un boom, y la gente quedó impresionada. Tienes que empezar a crear esta ilusión en el cliente. Tienes que trasladar al cliente a ese escenario, donde el cliente se ve envuelto en una suerte de interacción social que le permite viajar un momento. Entonces, teniendo la tarjeta de crédito en el bolsillo y el estar a punto de resolver la compra, el cliente no solamente entiende que está comprando un buen producto, sino que además lo ha trasladado a un escenario en donde el producto termina resolviendo además una situación social de interacción, donde el cliente está satisfecho por el producto que ha comprado. Puedo dar muchos ejemplos, el ejemplo de un automóvil, de una pareja, por ejemplo, que tiene una criatura que recién acaba de nacer, entonces esta pareja decide viajar y ve lo útil que termina siendo el baúl del automóvil, porque tiene espacio, porque está muy bien direccionado, porque las esquinas resuelven, permiten que uno vaya colocando coolers y que uno vaya colocando de repente el cochecito para el bebé o cosas por el estilo y que todo quepa de una manera totalmente funcional, y expones lo que pasó de repente con un primo tuyo que se acaba de casar y que compró determinado automóvil. Es decir, tienes que adherir a la presentación del producto una experiencia fáctica, un testimonio. Es importantísimo adherir ese testimonio. Ahora bien, tú miras, sí, sí, pero Miguel, a veces no tengo tiempo como vendedora. No. Siempre hay un pequeño espacio para que metas el cuño, ¿ok? Y meter el cuño quiere decir que, de alguna manera medianamente prepotente, si se quiere, tú le exiges al cliente que te escuche, ¿ok? Porque muchos clientes están muy apurados o muchos clientes ya se están tirando atrás con respecto a la venta. Tú le exiges al cliente que te dé la oportunidad de exponerle, ¿ok? Una experiencia. A veces con esa pequeña experiencia el cliente termina tomando la determinación de comprar el producto. ¿Por qué? Porque se ve envuelto socialmente, porque viaja a ese momento, a ese escenario donde el producto o servicio que está adquiriendo termina teniendo una resolución inmediata. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso. Adiós. Chau, chau. Adiós. 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 Adiós.